El Cangre de los Cangre El Cangre de los Cangre El Cangre de los 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 Cang Pero con que taco, mira con esta mierda taco Mira, 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 este taco cuesta chavo Cuesta como unos 100 monedas Mira que porquería, 100 moneditas nada más Mira, lo voy a poner en el mismo medio centralizado El mismo medio centralizado ahí El bolo lo voy a poner para arriba Pero para esta esquinita, irá para arriba así Y lo vas a tirar sobre durito ¡Pum! ¡Saca para el piso! ¡Me salió mi gente! ¡El tiro está cabrón! ¡El tiro es nuevo! ¡Has conseguido un premio! ¡Saca de Dorado! ¡Voy a darme al piso! ¡Mira, mira, mira! ¡Has conseguido un premio! ¡A darme al piso! Bueno mi gente, mira Este tiro está cabrón Este tiro es increíble el impacto Lo quiero hacerle en río Porque ustedes no me quieren el A ¡Imbéciles que son! Bueno mi gente, espero que Me... Se suscriban al canal, le den like Si les gusta como lo hice Es fácil, aprovechen Bueno mi gente, no olviden que El Cangre of Cangris regala dinero Suscríbete a mi canal, hoy estaré regalando dinero No te voy a decir a que hora Esto es de suerte Te sale al canal, tienes que suscribirte para que el teléfono te diga Mira, el mejor El Cangre of Cangris ha subido un video Para el Cangre Ah, y voy a tratar si lo hago en vivo En vivo, para toda esa gente que no me creen Que yo regalo dinero, lo voy a hacer en vivo Así mismo como está ahora Porque ahora va esta nueva actualización Y ahora creo que me veo Me veo un poco ahí Me veo en la cámara Con calma Eh, saludos, eh, saludos Eh, saludos Pendejos Me voy al piso Y el Cangre los Cangre los sigue aplastando